I'm not singing for your exo, I'm just singing cause it's over Y bueno tal como lo prometí en el canal vamos a tener bastante actividad Hasta llegar a los 20 mil suscriptores que ya lo veo como algo bastante difícil Por como está la comunidad y como está el juego Y es que lo último que pasó con el juego fue que los comentarios en si se pusieron de color negro Roptop lo que explicó fue que esto pasaba si el juego detectabas que eras un moderador Y fue como que durante un momento todos los que comentaban en ese nivel me parece aparecían como moderadores Y es que en la mayoría de los niveles los comentarios están deshabilitados A partir de aquí entramos en teorías Mi teoría dice que Roptop está probando la sección de comentarios para implementar algún sistema nuevo en la 2.2 Ya se había sonado antes que en esta pestaña o en esta sección Iba a haber una función llamada comentarios en tiempo real Que iba a ser como un chat de Discord pero dentro del propio Geometry Dash Pero bueno esa ha sido la información del día de hoy Perdonen que los videos sean bastante cortos Pero bueno es lo que hay Así que por mi falta es todo Yo soy Blue Nos vemos hasta la próxima Chau chau